¿Qué es Colombia? Colombia, como todos los países de la región, se había afectado por los altos precios de los medicamentos y en particular por los altos precios de los medicamentos monopólicos. Pero yo diría que el problema en Colombia es más grave que en muchos de los otros países de la región, por tres o cuatro razones que quisiera mencionar sucintamente. La primera, porque tenemos cobertura universal. La segunda, porque tenemos el gasto de bolsillo tal vez más bajo de la región. Esto es lo que los ciudadanos pagan de su bolsillo vis-à-vis lo que se pagan con recursos del sistema. En Colombia solamente el 15% viene directamente de la gente. Ese porcentaje en América Latina es del 40% en promedio. Tenemos el sistema más judicializado de América Latina y tenemos la ley estatutaria. Estas cuatro cosas, la cobertura universal, el bajo gasto de bolsillo, la judicialización y la ley estatutaria nos hacen más vulnerables en Colombia que en otros países de la región. Por lo tanto, Colombia ha tenido en estos temas, en la política farmacéutica, descrita de manera general un liderazgo. Todos los tratados internacionales, incluidos los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia, dicen que hay flexibilidades. Hay unas normas de propiedad intelectual, pero todos los estados tienen la prerrogativa de hacer excepciones a esas normas de propiedad intelectual. Esa es la teoría. La práctica, el caso de Colombia, es un paradigma en el mundo. Demuestra que es muy difícil llevar a la práctica esta teoría y que los países enfrentan todo tipo de presiones, algunas explícitas, otras implícitas. Con los altos precios. Precios que no siempre son fijados de manera transparente y sobre todo los altos precios de los nuevos medicamentos, los que son incorporados al sistema y que son pagados directamente con recursos públicos por lo que en Colombia se conoce como el sistema de recobros. Esos altos precios se traducen en billones de pesos pagados cada año por estos medicamentos que de alguna manera llevaron a lo siguiente. Yo puedo hacer un resumen sucinto también de las consecuencias. Nosotros teníamos un ahorro de la sociedad en el Fondo Público de la Salud en Colombia que se conoce como el FOSIGA de 10 billones de pesos. Como consecuencia, en buena medida, de los precios de los altos medicamentos monopólicos, ese ahorro de la sociedad, ese excedente, desapareció. Hoy en día tenemos un defecto patrimonial de las compañías aseguradoras en Colombia que está entre los 5 y 6 billones de pesos. Esto es, no solo desapareció el ahorro, sino que se extinguieron los patrimonios de las compañías aseguradoras. Y se traduce en últimas en barreras de acceso para la gente. Porque si los sistemas de salud comienzan a perder la sostenibilidad, en el fondo dejan paulatinamente de atender a los ciudadanos. Nosotros tenemos en Colombia 140.000 fallos judiciales al año. Muchos de ellos tienen que ver con medicamentos. Tenemos un problema emergente. Por ejemplo, medicamentos que no tienen registro sanitario, que son vitales, no disponibles, donde hay una presión de la industria farmacéutica para que se incorporen de manera desordenada. Ya estamos pagando por vitales no disponibles. Es un valor significativo entre 200 y 300 mil millones de pesos al año. Yo creo, y lo he dicho en todos los escenarios, que muchas veces la industria farmacéutica tiene una percepción o una mirada a este tipo de disyuntivas como si fuera un mercado. Esto no es un mercado. Este es un sistema complejo de compras públicas. Lo que estamos hablando es de cómo la sociedad va a invertir mejor unos recursos que son escasos. Primero, la política de regulación de precios. Nosotros regulamos algo así como 800 principios activos. El efecto estático, sin tener en cuenta cómo la industria reaccionó a la regulación, nos muestra que nos pudimos haber ahorrado algo así como un billón de pesos. Ese es el primero. El segundo, promover la competencia. En particular, la competencia en los mercados de biotecnológicos, con la incorporación sin barreras de acceso de biosimilares. Yo creo que también eso es importante y ha hecho parte de nuestra política. El tercero, que está en proceso de implementación o puesta en práctica, es fortalecer la puerta de entrada. Es decir, no todos los nuevos medicamentos monopólicos, con patentes, pueden ser incorporados a la misma velocidad y que solamente podamos incorporar en el corto plazo a aquellos que le agregan valor a la vida y al bienestar de la gente. Eso también es importante. Y el cuarto, es un conjunto de medidas que apuntan también a la transparencia y el uso racional. Promovimos hace un año largo una especie de versión colombiana de estas leyes de transparencia que obligan a revelar los nexos de la industria con los médicos, sobre todo con los médicos especialistas. Y enfrentamos, como lo han enfrentado otros países, mucha oposición. Yo creo que se logró eliminar los excesos más grandes que teníamos, porque en algún momento, dado los incentivos que estaban de alguna manera inmersos en la forma como nosotros pagábamos por esos medicamentos, la industria farmacéutica puso cualquier precio. Y Colombia estaba pagando en muchas moléculas, sobre todo monopólicas, los precios más altos de la región. ¿Cómo cuáles? Tengo una lista grande, pero uno podría escoger medicamentos de enfermedad crónica no transmisibles, en particular oncológicos, artística de rematoidea, esclerosis múltiple, y en general ese tipo de patologías pagando precios muy altos, los más altos de la región. Eso hoy en día ya no es así. Yo creo que hay un avance importante. O sea, pudimos frenar esos abusos, tener una regulación de precios basada en referenciación de precios internacional, que hoy en día para los medicamentos más recobrados, los que pagamos con recursos públicos, ya tenemos precios razonables. Lo que hacemos es que escojemos una lista de 17 países, referenciamos los precios existentes en nuestro país, y nos aseguramos que el precio que nos están cobrando esté entre el cuarto y quinto precio más barato en esa lista. Eso se logra. No, yo creo que Colombia tiene un incidente histórico que comienza por allá en el año 2007-2008, que tiene como detonador una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia TG-760 del año 2008, que de alguna manera le abrió las puertas al país y creó un sistema, que es el sistema de recobros, en los cuales el país dijo, transmitió esta idea de que iba a pagar todo a cualquier precio. Esa mayor generosidad, que vino desde la Corte Constitucional del Sistema Colombiano, llevó a todo tipo de abusos, y la industria farmacéutica, en muchos medicamentos, cobró precios muy por encima de lo razonable de lo que cobraba en otros países. Eso llevó en su conjunto esa crisis de los recobros a, podríamos decirlo sin muchos embajos, a la quiebra del sistema de salud en Colombia.